Entonces, básicamente voy a darte un recorrido sobre unas cosas que hice alterando nuestra realidad, nuestra simulación. Y tú me vas diciendo qué te van a ir pareciendo, güey, y cómo piensas que esto fue posible, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer primero que nada es, obviamente, abrir los ojos, fijarnos en nuestro entorno. Tenemos que fijarnos mucho, ¿ok? Tenemos que fijarnos mucho, tenemos que abrir los ojos neta así. No, pero espera, tampoco te veas tan allá. Ok, ok, no me muevo. Tienes que serlo dentro del límite, no te muevas más de tres bloques de mí, ¿ok? Entonces, el chiste es poner mucha atención a todo lo que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, acá, avancemos. No corras, solo camina. Tómate esto a ligera porque tampoco son tantas cosas, ¿ok? Y esto tiene que durar 10 minutos porque la comida de aquí ya lo está bastante caro. Lo que podemos observar aquí, más que nada, es que hay una villa aquí cerquita, ¿no? Está medio destruida, no sé qué pasó ahí. Sí, quién sabe. Es este, lo que vendría siendo... ¿Qué es? A ver, explícame tú, ¿qué es lo que ves aquí? Parece que es un pasillo corto con cactus, un cuadro, luces, otro cuadro, dos cactus, dos vallas. Sí, sí, un pasillo. ¿Te dirías que tiene algo de especial este pasillo? Eh... No. Bueno, tomo de todas las escaleras. Te invito a salir, hijo de puta. Ok. Ok. Ahora, ¿recuerdas dónde estaba la villa? Ajá. Eh... Ve esto. Ve cuánto caminaste, Borco. ¿What the fuck? ¡A la verga! A la chaval, ok. Madre mía, neuronas perdidas. Vente para acá. Vamos al segundo, al segundo. Espera, pero qué chingados. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¿What? ¿Estás allá? ¿Y estás acá? ¿What? Ok, entonces, eh... Este es el primer stage. Bueno, ya entendimos. ¿Qué chingados? Ya puedes. No, venga. Vente, vente. La segunda cosa te va a gustar aún más. Pues como sabes, yo soy un jugador recurrente de aquí, del Minecraft, ¿no? El Minecraft competitivo, el Minecraft de todos los estilos. Los me paso a Minecraft son un hit. Pues soy un jugador con bastante habilidad, bastante experiencia. Y la verdad es que construí esta casita. Espero que sea de tu agrado. Si quieres, puedes aquí... Sí, sí, sí. Aquí darle... No, es hermosa. Es un manjara. No, sí, sí. Es un manjara al ojo. Definitivamente viviría aquí, eh. Yo tuve mucho tiempo y se hacía de noche. Es como La Pijaos, güey. Es una réplica de La Pijaos. Idéntica. No tuve bastante tiempo y ya se hacía de noche, güey. Y pues tengo que protegerme, ¿no? Contra los mobs. Pero ven, aquí obviamente dice casita de Huzzby. No molestar. Muy importante, claro. Pero ven, no seas tímido. Pasa, pasa. ¡La verga! ¿What? El interior está más bonito de lo que parece. Pero ven, ven. Ok. Lo primero que me gusta para subir en mi casa... Ya deja de... Ya, perdón, perdón. Es que... Lo primero que tienes que hacer aquí, que esto no tiene nada que ver, pero me pareció gracioso, es... Ve en medio de este horno. Y ve como parece que está 3D esta madre. Oye, ¿sí? ¿Qué pedo? Si tu cerebro lo alcanzas. Güey, what the fuck? Sí, le agarré forma. Bueno, te doy un tour de mi casa. Aquí tenemos nuestra alfombra gris. Este, chingame la vista. Tenemos unos... Gris. Ojo, gris. Digo, gris. Ah, es un alfónico. Gris. Tenemos unos cultivos que no puedes pasar, pero... Bueno, sí, sí puedes, pero con cuidadito, ¿no? No sé si te vaya a suceder el frío de eso. Sí, sí, sí. De hecho. Eh, bueno, estos cofres que no quiero que te metas en mis cofres personales, así que no los vayas a abrir. No, por favor. Aquí duermo. Ok. Y pues aquí podemos pasar al siguiente stage de lo que viene siendo este recorrido. Ok, ok. Ok. Este, puedes subir las escaleras si quieres. Es al fondo, a la izquierda. Ahí métete a la casa. Este es un cuartito. ¿Esto es la izquierda? Este es... Sí, sí, esta es la izquierda. Ah. Puedes entrar. Sin pena, sin pena. Sí, sí, no, no. Aquí estoy. Ok. Este, pues bueno, este en realidad es mi cuarto de minería. Puedes agarrar un pico. Y necesito que me ayudes a... Lo que viene a ser a minar. Porque aquí tengo... ¿Está encantado el pico? Ah, no. Dije que quedé chingados. Este es un túnel que va hacia mi cueva. Tengo un mirador allá arriba, pero ahorita no vamos a subir. Ok. Y pues necesito que me ayudes a minar unos diamanticos. Y también te propongo algo. Mira, la verdad es que me alegra mucho que estés aquí conmigo y me hayas ayudado a instalar todo lo de mi compu y armarla y así. Entonces, si llegas primero que yo a la Bedrock, te regalo la compu vieja para que pueda hacer dual streaming. ¡Andy! Empezando. Espera, bueno, bueno, me vas. ¿Ya? Si llegas primero que yo, en 3, 2, 1, ya, ya, ya. Dale, dale. Si llegas primero que yo, te regalo la compu. Oh. Toto madre. Es que puse con desventaja, güey. Esto no se vale. Ni pedo, hermano. Está reñido, eh. No, creo que voy a tener que usar el creativo para... ¿Qué pedo? ¿Cuánto baja? Pues ya, ya estamos cerca. Supongo. Ya debemos de estar cerca. O no. Cuando quieras, eh. Bueno, si no, si no, si no, si no, la neta luego me lo saco del creativo. Ok. Si quieres aquí, toma a la izquierda. Sí, no, no hay que perder el pico. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué tienes cuartos iguales en cada piso? Sí, sí, sí. Son como mil pisos y en cada piso hice un cuarto diferente. Ok. Sígueme, sígueme a la siguiente fase. Ahí, güey. Ok, ya, ya. Ahí, güey. Ok. Como puedes observar, aquí tenemos otro cuarto. Este es parecido al otro, pero tiene más ventilación. Tiene ventanas. Puedes observar un paisaje bastante bonito de algas, de océano. Aquí, aquí enfrente tienes... Espena, espena. Es que... No, no, no. No, está bien. No preguntaré. Oye. Ah, no preguntes. Aquí tenemos unas montañitas, arena, un poco de sugarcane. Está bastante bien. Y, pues, bueno, aquí tenemos el patio trasero. Güey, ¿por qué tiene...? Pero, ¿cómo? ¿Por qué tienes un nether en tu patio trasero? Pues, la gente rica como yo puede darse estos lujos, porque... What the fuck? ...como yo puede hacer estas cosas. Y, bueno, lo que quería hacer es, este, que vengas... ¿Te acuerdas que te había dicho que tengo un miradona? Ajá, ajá. Ah, no seas tímido, no seas tímido, no muero. Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. Este, te quiero enseñar la view, pero te quiero mostrar algo bastante impresionante, que es... Si subes, y yo bajo, explota el mundo. Ve, sube, 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 sube. Ok, ok. Camina, camina. Subo, subo, subo. Hola. ¿What? ¿Hazik? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Hazik? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué eres aquí arriba? ¿What the fuck? Porque yo soy un ser omnipotente. Yo siempre estoy arriba de ti y nadie está bajo de mí. Yo siempre estoy bajando. ¿What the fuck? ¿Pero a dónde estás subiendo? ¿Pero a dónde estoy subiendo? ¿A dónde? ¿What the fuck? Son como unas... Tengo miedo. Y aquí está una puerta. ¡Y aquí está tu patio! ¿Qué? Ah, sí, es que te digo, tengo la gente rica como yo puede darse esos lujos. Pero bueno, ya veo que el mirador también. ¿Tienes un patio en cada piso? Sí. La gente rica como yo puede hacerlo. Digo, acabo de ganar el mes de Fortnite, ¿no? Esos lujos, los invertirían. Y me compré... Son muchas plantas, ¿no? La gente rica como yo también puede tener como plantas. ¿Y otro patio? Exactamente. Hay muchos patios. ¿Pero el cofre? No habrás el cofre porque no. Pero bueno, el chiste es que... ¿Sabes qué también puede hacer la gente rica como yo? Sígueme, sígueme. Sí, sí, sí. Este... Romper sus ventanas. Ok. Y cuidado con los FPS, ¿eh? Sí, ya vi que es tan hard, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, huye. ¿Y tu casa? Güey, güey. Aquí está tu casa. Ah, es que... Sí, es tecnología de Ant-Man. Lo que pasa es que... No sé, yo tampoco puedo dar una explicación a esto. Simplemente me llegó así de fábrica. No las drogas, güey. Mi chido ya un jesote que me estoy dando. Güey, esto pedo se llama bastante interesante. No te instale nada mientras dormías, güey. Te inyecté cocaína. Entonces, este... Pues aquí tenemos un armario. Y quiero que des... Adivines lo que puede haber detrás de este armario tan... Tan grande. De hecho, puedes nadar. Para ver qué tanto volumen. ¿Qué crees que quepa adentro de este armario? Verga. No sé, yo creo que... No sé, no sé. ¿Una cama? ¿De Minecraft? Sí. ¿Puede ser una trampa? ¿Puede ser una trampa? No, aquí no hay trampas. No va a ser la de la típica que abro la puerta y me cae una TNT o me caigo hacia el vacío. No, no, no. Aquí hacemos las cosas mucho más complicadas. Mucho más complicadas. ¿Puedo? Te invito a pasar. Sí, pasa. Pasa. Ok, ¿hay blazes? Ok. Sí, era una trampa. Pero no como esperaba. Ok, ok. Sí, era una trampa. Ok, ok. Aquí estamos a salvo, querido Barca. Aquí, de hecho, hay loot. Sí, súper a salvo. ¿Qué diablos? Pero esto no es lo que quería mostrarte. Esto es lo de menos. ¡Hala, verga! Sácate de aquí, bicho. Me va a matar, güey. Pisa la saqueta de presión que tienes enfrente. Anímate. ¿Sí? No, me da miedo. Me da miedo, me da miedo. No, no va a pasar nada. Yo ya lo hice y estoy completamente bien. Cuidado. Mira, esta es la de el fort que estabas viendo. Ok. En la que estabas ahorita. En la que estás viendo. Sí, sí, sí. Y pues puedes ver aquí las views típicas del Nether, ¿no? Estamos en el Nether. Puedes probar la lava. No, no es chocolate. Esto no es Willy Wonka. Ok. Bueno, dale, dale. Acompáñame. Sí, sí, yo voy atrás de ti. ¿Por dónde? Se me olvidó ponerme mi casco anti-aliens. Fue peligroso hoy en día. Uf, hey, quiero uno, quiero uno, quiero uno. Quiero uno, quiero uno. ¿Quieres uno? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos presupuesto un poco de lo que viene siendo bajo. Ya sé que dije que soy millonario, pero... Ya. Pero pues la verdad es que soy bien tacaño, así que puedes agarrarlo. Está pintado color oro, pero en realidad es mierda dorada. Vente. Suena bien, suena bien. Ah, te quería mostrar una cosa que tenía en una cueva acá. Ven, ten cuidado. Este... Y tienes que... ¿Qué? ¿Barca? Hasbic. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay cosas? ¿Y agua? Seguramente alguien... ¿Y lava? Esto no tienes que preocupar sobre de nada. Aquí las cosas están muy normales. Esto no lo tenías que haber visto y voy a tener que matarte. No. Pero antes duerme. Pero espérate. ¿No estás cansado después de todo este recorrido? Güey, digo, sí, sí he jugado Minecraft. No seas pendejo, o sea. No pasa nada. ¿Acaso no confías en mí? Vivimos juntos, Barca. ¿Acaso no hay confianza mutua? ¿Absoluta? ¿No me confiarías tu vida? Te estoy diciendo como amigo, descansa. Te ves cansado. No pasa nada. Pero va a explotar. No, no, no. ¿What? ¿What? ¿Estamos durmiendo en el nether? ¿Qué pedo? ¿What? Ok, déjame. Me baño porque huele un poco feo. Y sígueme, sígueme. ¿Qué es aquí detrás de esta puerta? Con todo lo que has visto. Este paso ya no sé, güey. Una morra encuerada. Una puta. Una puta. No importa qué pienses que va a ser. Porque no va a ser lo que digas. Así que ya cállate. Ok. Después de ti. Es una presión. Ven. Uy, espera. ¿Se cerró la puerta? Ok, estoy. Ok. Has mi WTF. WTF. No mires hacia arriba porque está bien mindful que ese pedo. Puedes vomitar. Nada más agárrate bien. Es como Harry Potter cuando... ¿Qué? Güey. Ahorita que caigamos te explico bien cómo está funcionando este pedo. ¿Pero qué? Pero bueno, cuando quieras en realidad puedes aquí irte a un lado a los slimes. Digo, sí conoces los slimes, ¿no? También se vas a sorprender por eso. ¿Qué pedo? ¿Te estoy viendo? Güey, ¿te estoy viendo desde arriba? Estoy en los slimes. Ok, estoy muy confundido. ¿Ves eso pedo? Sí, sí. No, 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 no. ¿Sabes los pendejos? ¿Ahí no pedo? Otra vez. Otra vez. Ahora, si no te gustó este grande. Hay gente que no es fanática de estas cosas. Estas caídas libres tan grandes. Me afirmo. Que prefieren las más chiquitas. Entonces, pues puedes también probar esta. Ok. Aquí, aquí, este. La verdad es que es más estable. No, ven, métete, métete. No solo observes. ¿Qué? Me veo a mí mismo y veo muchas cosas así cayendo. La realidad, la realidad está siendo. Es como a los Doctor Strange, ¿sabes? El problema es que no se puede salir de aquí. Así que estamos hasta la infinidad. Hasta que se acaben los tiempos aquí en este bucle. Así que espero que no tengas nada que hacer por los próximos mil años. No. 24 horas. Bueno, pues bachas, 24 horas atorados en un bucle. Ok, este. No, te mentí. Puedes bajar. Si quieres, puedes pisar esa pressure plate. Oh, no. Un lugar bastante mágico. Más trucos, no. Nada como algo que hayas visto acá. Ok. No sé si llegaste al lugar que tenía planeado. Estoy viendo lluvia y a mí mismo. Lo de la lluvia se puede arreglar en un... Ok. Y, pues bueno, aquí, básicamente, si te tocas la espalda, ve por ti mismo, güey. Si te tocas la espalda, ganas. Y es un juego bastante divertido. En el que si te llegas, si te das un beso en la nuca, gana. Es también para checarte el trasero, ¿sabes? Así cuando vas al gym. Y haces trasero. Pues así puedes venir aquí y te lo observas. Ok. Y está muy bien. Puedes también hacer el moonwalk y ir para atrás. Sí, sí. Y es un pasillo bastante largo. Sí, ya me di cuenta. Que verás que no tiene fin, pero sí. Sí tiene fin. ¿En serio? Y de hecho, no sé si notaste, pero no hay una salida. Entonces, la única manera de salir aquí es tocando a ti mismo. Entonces tienes que echarle ganas, güey. Mira, tengo un cuadro. Oye, qué chingados. ¡No! ¡Perdón, perdón! ¡No, no, 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 no! ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Qué? Hasbik, estoy en una playa. Y ahora estoy en el nether. Te saqué a chingadasos de la realidad. Ok, y ahora estamos otra vez en tu pasillo. Exactamente. No puedes salir de aquí. Y, 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 pues bueno. Esto es todo. Todo lo que tenía preparado. ¿Qué te pareció, señorito Barca? Verga. Pues estoy muy confundido. Y tengo muchas preguntas. Sí, preguntas que no tendrán respuesta. Este... Pues bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Like si están igual de confundidos que, que el señorito Barca. ¡Víralo! Verga. ¡Gracias!